Buenas tardes, señora presidenta, buenos días, perdón, señora presidenta, señores diputados, diputadas, hoy como costarricense, como guanacasteco, como diputado de la república, me siento feliz, orgulloso de que este expediente 21.229 se esté conociendo ya en segundo debate. Cuando yo vine a esta asamblea legislativa, yo lo dije a todos ustedes, compañeros, que mi interés era trabajar por todos aquellos proyectos que trajeran un beneficio a mi país. Hoy está trayendo un beneficio no solamente a mi país, sino a Guanacaste, porque es un grupo de guanacastecos el que se va a ver beneficiado con aprobación en segundo debate de este proyecto. Cuando vine acá, me encontré en este 21.229, un proyecto totalmente, si se puede llamar así, y me disculpo, totalmente abandonado. Cuando yo me di cuenta de este expediente, me fui a la Junta de Avangares y me reuní con todos los mineros, no más 10 días de estar acá, y les pedí a ellos cuál era el problema que estaban pasando, por el cual no tenían una licencia que les permitiera poder trabajar a derecho y así sus productos o sus actividades no se vieran involucradas con una actuación policial que les detuviera sus actividades. A raíz de esto, comenzamos a trabajar en el expediente y tuve el apoyo de dos compañeros diputados, don Jorge Fonseca y don Daniel Ulate, y comenzamos a trabajar el expediente porque yo sinceramente venía aquí a esta asamblea con poco conocimiento en los procedimientos de tramitación de los expedientes legislativos. Comenzamos a elaborar una serie de cosas, de procedimientos, y logramos, y logramos que los vicios de inconstitucionalidad que traía el expediente se lograran subsanar para efectos de darle un nuevo respiro al expediente. Así lo hicimos y gracias a Dios hoy lo tenemos ya aquí en segundo debate. No quiero dejar de lado mi agradecimiento a todos los jefes de fracción de este plenario, a la comisión de Guanacaste que tuvo la valentía de poder aprobar todas las 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 mociones que se le hicieron en su oportunidad y hoy por hoy gracias a Dios ya tenemos el expediente para votarse en segundo debate. Con esto compañeros diputados yo quiero pedirles a todos ustedes un apoyo a esta votación de segundo debate a efectos de que estos ciudadanos costarricenses que estaban abandonados hace 21 años tengan su ley tengan su licencia y así ellos puedan ejercer este sus actividades conforme la ley manda. Con esto quiero decirles señores que estamos terminando aquí a nivel de de asamblea legislativa un proyecto de ley que es de mucha envergadura de mucha importancia para los mineros grupos de familias que han sido abandonados y que requieren que necesitan de esa ley para poder trabajar sus sus en sus actividades a derecho porque definitivamente si aquí en este país no se le da las oportunidades a los que menos tienen no se le da las herramientas a los que a los más a la clase más desposeída automáticamente no le vamos a dar ninguna herramienta que para que ellos puedan trabajar de conformidad con la ley. Así es que para todos muchísimas gracias yo espero que esta votación sea positiva y que ustedes hagan conciencia que en un momento que esté aprobada la ley ya definitivamente ellos puedan sentirse seguros de que aquí se les dio todo el respaldo necesario para que esta ley sea ley de la república. Muchas gracias